En las lejanías De que mis tristezas He forjado solo Mi robusta sed Oscuro no valgo Todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo Dentro de mi ser Que siento muy hondo Dentro de mi ser Vago en el silencio De mis noches largas Camino en la sombra Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz No hay quien me ayude No hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude Soy un retrasado De la caravana Soy un proletario De la incomprensión Soy uno de tantos De la creyente De la creyente Que nada le queda Que nada le queda Que nada le queda Más que el corazón Que nada le queda Que nada le queda Más que el corazón Corazón y anciano Ya no, ya no hay quien me quiera, la tragedia dura de mi Cenecú. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro ciego, con fervida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Y esa pasión sagrada, que mi existir encierra, al conocerte o virgen, en mi alma despertó. Perdóname, 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 perdóname. Me juzgué, perdóname, 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 perdóname. A ti se acerca el alma, como la linfa pura, se acerca la ribera, para besar la flor. Amor es lo que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que a mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración. Dime mujer que tienes, que es tu mirar, que es sombrío, tus ojos lo revelan, tu lánguido mirar, es una pena negara que atormenta tu vida, la dicha que soñaste no la verás jamás. Todas son ilusiones, son locas fantasías, que se esfuman el día que tengas que morir. Quisiera que los muertos te hablaran de su tumba, confiándote el secreto de lo que es el más allá. Tal vez cuando no tenga remedio en esta vida, te acordarás del hombre que en verdad te quiso. Te ruego que no llores, si llegas a mi tumba, que yo después de muerto aún velaré por ti. Dime mujer que tienes, que es tu mirar sombrío, tus ojos lo revelan, tu lánguido mirar, es una pena negara que atormenta tu vida, la dicha que soñaste no la verás jamás. Todas son ilusiones, son locas fantasías, que se esfuman el día que tengas que morir. Quisiera que los muertos te hablaran de su tumba, confiándote el secreto de lo que es el más allá. Tal vez cuando no tenga remedio en esta vida, te acordarás del hombre que en verdad te quiso. Te ruego que no llores, si llegas a mi tumba, que yo después de muerto aún velaré por ti. No esperes nunca que en mi duelo impío, vuelva a tus puertas a implorar un ruego, un corazón que para amar es fuego, tiene que ser para el olvido frío. Reina del mal, tú tienes por diadema, la infamia que con nada se redime, el honor es un asco a que te quema, y el deber es un yugo que te oprime. Un tiempo fuiste el ensueño mío, tú me adorabas, yo te adoraba ciego, hoy me olvidaste, te olvidé yo luego, yo de ti y de tu amor me río. Reina del mal, tú tienes por diadema, la infamia que con nada se redime, el honor es un asco a que te quema, y el deber es un yugo que te oprime. Ayer se fue, la mujer que yo no imaginé, que un día después, me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te vas, Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar, cuando vendrás, es todo lo que puedo decir, Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva hacia mí, vine a saber que la amaba, cuanto la perdí. Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar, cuando vendrás, es todo lo que puedo decir, Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva hacia mí, vine a saber que la amaba, cuanto la perdí. La amaba, cuanto la perdí. La amaba, cuanto la perdí. Sumido en el letargo, el pensamiento implora, que aclare nuestro cielo, Y vuelva a ser feliz, por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos, y con tristeza espero, la horrible oscuridad. Las lágrima, las lágrimas del alma, semejan esa lluvia, la noche con su manto, tendrá su día de luz. Qué triste navidad estoy tan solo, recordando los besos que me diste, estoy pensando en ti, nunca te olvido, Ni te guardo, ni te guardo rencor por lo que hiciste, que triste navidad con tu recuerdo, sangrando está por ti mi corazón. Han pasado los años, han pasado los años, y yo sigo soñando con tu amor, el eco de canciones y campanas, Que alegres, que alegres, que alegres, arrancan de mis ojos ya cansados, las últimas lágrimas de amor. Qué triste navidad sin tu cariño, qué amarga soledad, tú ya no estás, Tan solo los fantasmas del recuerdo, me acompañan en mi triste navidad. El eco de canciones y campanas, que alegres, que alegres, pregonan navidad, Arrancan de mis ojos ya cansados, las últimas lágrimas de amor. Qué triste navidad sin tu cariño, qué amarga soledad, tú ya no estás, Tan solo los fantasmas del recuerdo, me acompañan en mi triste navidad. Me acompañan en mi triste navidad. Dos almas que en el mudo, había unido Dios, Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo, Por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor, Nos dábamos la vida, como jamás se vio. Un día en el camino, que cruzaba, nuestras almas, Surgió una sombra de odio, que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir, Ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Un día en el camino, que cruzaba, nuestras almas, Surgió una sombra de odio, que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera a morir, Ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Podemos ya vivir. Podemos ya vivir. Grazo es llorar, cuando afligida el alma, No encuentra alivio en su dolor profundo Son las lágrimas el judo misterioso Para calmar las penas de este mundo Música Con el profuso aceite de mis lágrimas Ablandaré el rigor del cruel destino Lamparilla ardiente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino Música Con el profuso aceite de mis lágrimas Ablandaré el rigor del cruel destino Lamparilla ardiente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Música Cuando sepa que he perdido Lo que tanto había querido ¿Qué será pues hay de mí? ¿Qué será pues hay de mí? Hay de mí cuando esté triste Y llorar por quien no existe Si tú no eres para mí Si tú no eres para mí Música Hay de mí que me has dejado Tan solito abandonado Y pensando dónde irás Y pensando dónde irás Dónde irás por cual camino Con el fin de tu destino Sin saber que volverás Sin saber que volverás Sin saber que volverás Música Ay de mí que mustia suerte No gozar y solo verte No gozar y solo verte Tan distante ya de mí Tan distante ya de mí No es posible vida mía Que te alejes todavía Sin acordarte de mí Sin acordarte de mí Ay de mí que haré por eso Despechado y sin un beso Uerfanito de tu amor Uerfanito de tu amor Por tu amor mi bien divino Como un triste peregrino Que se muere de volar Que se muere de dolor No lo sé No, no, no No, no, no Para esta gran tristeza que oscurece mi vida Yo tengo el optimismo de mi fe milagrosa Juntos caminaremos por la senda perdida Orientar a mis pasos tu ternura piadosa Para esta gran tristeza que oscurece mi vida Tienes los labios rojos y los brazos morenos Los ceñiría mi cuello como lazos floridos Mientras sobre las tibias colinas de tus senos Mis ojos ya cansados se quedarán dormidos La vida solo es eso No percibes amante El olor que se escapa De la flor de reseda Sin embargo ese aroma Dura por un instante La juventud es breve Como rosa temprana Amame hoy Que aún tienes Las mejillas de seda Y la boca olorosa Como fresca manzana Y la boca olorosa Como fresca manzana Si alguien te mira conmigo Y pregunta qué pasó Diles que ya no te quiero Que lo nuestro se acabó Que si una vez me quisiste Fue natural para mí Y que amores como el tuyo Hay tantos en el mundo Que ciego entonces fui Y que si vivimos juntos Fue van a casualidad Y que entonces tan ciego era Que impulsado por tus besos Solo en ti miraba amor Que ya olvidé Y que olvidaste aquel pasado Que fue ayer Que hoy feliz soy Porque he encontrado en ti De nuevo un gran amor Y si vuelven a mirarnos Volveremos a mentir Diles que somos amigos Y que amigos o enemigos Seguiremos hasta el fin Que ya olvidé Y que olvidaste aquel pasado Que fue ayer Que hoy feliz soy Que hoy feliz soy Porque he encontrado en ti Y de nuevo un gran amor Y si vuelven a mirarnos Volveremos a mentir Diles que somos amigos Y que amigos o enemigos Seguiremos hasta el fin Se quedó entre mis brazos Tu calorcito Tu calorcito Tu palpina Y mis ojos tatuaban La luz divina De tu mirar Te siento toda mía Aunque no estoy en tu corazón Aunque no sientas tú Lo que siento yo Yo no podré olvidarte Yo no podré olvidarte Porque dejaste dentro de mí Toda la fragancia De un recuerdo sin ti No pidas que te olvide Porque no conseguirás La cruel decisión Que un día me matará Música Se quedó entre mis brazos Tu calorcito Tu palpina Y mis ojos tatuaban La luz divina La luz divina De tu mar Te siento toda mía Aunque no estoy en tu corazón Aunque no sientas tú Lo que siento yo Yo no podré olvidarte Porque dejaste dentro de mí Toda la fragancia De un recuerdo sutil No pidas que te olvide Porque no conseguirás La cruel decisión Que un día me matará El ruiseñor de América se ha ido Aunque su voz se escuche en todas partes No se puede cambiar No se puede cambiar lo acontecido Solo queda el hechizo de su arte Una canción se escucha en la rocola Una guitarra La canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo Se siente la alma triste y angustiada Todo termina mal en un momento Quien llevará canciones Quien llevará canciones a mi amada Recordándole nuestro juramento Una canción se escucha en la rocola Una guitarra Glosa su estribillo Está inspirada Una alma sola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola Una canción se escucha en la rocola Una guitarra glosa su estribillo Está inspirada Una alma sola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo Si me niegan la luz de tus ojos no puedo vivir Solamente al calor de tus brazos me siento feliz No te vayas porque si te alejas quedará el recuerdo Se marchita la flor de mi vida si acaso te pierdo Soy la noche sin luna ni estrellas y me faltas tú Sin tenerte mi vida es un día sin sol y sin luz Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar Sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar Sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido Soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Loco por un amor me aleje Loco por un amor me aleje Loco por un amor me aleje Madrecita querida Madrecita querida cuánto te hice sufrir Todo el saber de lágrimas probasme en tus labios De tus ojos que vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des bendición Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida la pueda calmar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida la pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honda herida la pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honda herida la pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión En tu diario encontrarás en cada página el recuerdo De un pasado que jamás 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 has de olvidarlo Mi recuerdo ahí estará en cada frase inolvidable Que al leerla ya verás, que al leerla ya verás que de nada fui culpable En cien páginas verás que mi recuerdo es incorrable Cien días de felicidad fue un amor incomparable Te adoré con lo guapán Fueron cien días llenos de gloria En tu diario escrito está, en tu diario escrito está Y tú estás en mi memoria En cien páginas verás que mi recuerdo es incorrable Cien días de felicidad fue un amor incomparable Te adoré con lo guapán Fueron cien días llenos de gloria En tu diario escrito está, en tu diario escrito está Y tú estás en mi memoria Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para conquistarte, corazón para quererte Mañana, tú serás mi esposa Mañana, tú serás mi esposa Mi sueño anhelado será realizado cuando digas sí Mañana, vestida de blanco, con un porte de reina Te veré más linda, camino al altar Mañana, cuando las campanas del templo repiquen Divulgando alegre nuestro gran amor Mañana, ya nuestros destinos quedarán unidos Y que Dios no quiera una eternidad Mañana, cuando las campanas Del templo repiquen, divulgando alegre nuestro gran amor Mañana, ya nuestros destinos quedarán unidos Y que Dios no quiera una eternidad No quiera una eternidad Cholita no te enamores, Cholita haz como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si a quien quisiste te desprecio ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si a quien quisiste te desprecio Cuando te pidan el sí, no le hagas caso Aunque con ansias en ti sientas amor No te ilusiones, yo sé, diles no puedo Así la pasas sin fe, mucho mejor Música Cholita no te enamores Cholita haz como yo Cholita haz como yo A robarte la yaya del corazón Miente la vida, caray, cuando se alcanza A robarte la yaya del corazón Música Tus ojos han quedado grabados en los míos Tus dulces brujerías volcaron al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estrios Luciérnagas que llevan la llama del amor Pues ellos van cantando las horas ventruchas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos Sus párpados abiertos son pétanos de rosa Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son agensos por sus destellos O son los de una mora pareja del español Hay algo en tus miradas que mata que redime Que lloran y si es que gimen como encantila el sol Puñales que en las luchas se yergen ir a juntos Buscando el pobre pecho un hallo de clavar Pensar tus corazones los dejas moribundos A espejos donde el alma se asoma a coquetear Entornan tus pupilas la luz que los anima Se pierden entre los astros y la constelación Adquieren nuevos brillos aunque mi pecho quipa Por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón Pues ellos van cantando las horas verdonsas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétanos de rosas Que ofrecen dos luceros a mi desolación Gitanos son agensos por sus destellos O son los de una moda pareja del español Hay algo en tus miradas que mata que redime Que llenen y se encienden como encantila el sol Puñales que en las noches se yergen ir a juntos Buscando el pobre pecho con ansias de clavar En sartas corazones los dejas moribundos A espejos donde el alma se asoma a coquetear Aunque mi vida está de sombras llenas No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda su presión es un olvido Desdeñoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mordaz que me acompaña Desdeñoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mordaz que me acompaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mordaz que me acompaña ¡Gilberito chorobadón! Que me arruchas con tus trinos Y que vas por los caminos Evocándolo al amor Yo te ruego que si ves A la niña por quien lloro Y que sabes que la adoro Mis suspiros se los ves ¡Gilberito soñador! Marcha pronto con mi encargo Ya que sabes que es amargo El asivar del dolor Si prometes regresar De su lado pajarito Me le pides un besito Que me endulce mi penar ¡Gilberito del verde! Que te aromas con las flores A mi amada con amores Me le llevas un claver Y al dejárselo a mi bien En sus manos Perimorondas Me le dices Que las rosas Con mis besos van también Quiero verte ya volar Conduciendo mis suspiros Vuelve pronto que deliro Por la dueña de mi amor Por la dueña de mi amor Gilberito soñador Tráeme pronto mi consuelo Tráeme besos de mi cielo Porque enfermo estoy de amor Eres un rayito de aurora En mis noches de dolor Al verte mi bien Al verte mi bien Yo creí que soñaba otra vez Con la imagen divina del amor En forma de mujer Al fin encontré Al fin encontré La ilusión de mi vida en el ser Que en mis sueños yo pude mirar Y que tanto anhelé Y que tanto anhelé Eres un rayito de aurora En mis noches de dolor Llegaste mi bien Llegaste mi bien Como un ángel enviado por Dios Y encendiste en mi corazón La llama del amor En mis noches de dolor Y que tanto anhelé En mis noches de dolor Eres un rayito de aurora En mis noches de morón Llegaste mi piel Como un ángel enviado por Dios Y encendiste en mi corazón La llama del amor Bellas historias de un amor yaído Recuerdos de mujeres que me he amado Labios que apasionados me besaron Todo lo cubre el manto del olvido Labios llenos de fuego y de dulzura Manos ciliadas blancas Ojos que me miraron con cariño En horas de excelente y de bendiga Todo lejos está Nada ha quedado De ese dichoso tiempo Que el pasado Sepultó en sus escondros y sus ruinas Hasta la casa donde contigo un día Gozamos del amor No han vuelto a visitar Las colombrinas Las colombrinas Pagando antiguas locuras Y ahogando mi triste quejas Volví a buscar en la vieja Aquellas ondas Aquellas ondas ternuras Que abandonadas dejé Y al verme en nada me dijo Por mis torpesas pasadas Palabras dulcificadas De amor por el hijo Tan solo escuché Besos y amores A mitad de bellas farpas Y rosadas ilusiones Y rosadas ilusiones En el mundo Hay a montones por desgracia Madre hay una sola Y aunque un día lo olvide Me enseñó al final la vida Que a ese amor Hay que volver Que nadie venga a arrancarme Del lado de quien me adora De quien con fe viene chora Se fuerza por consolarme De mi pasado dolor Las tentaciones son vanas Para burlar su cariño Para ella soy siempre niño Bendita sus canas Bendito su amor Bendito su amor Besos y amores A mitad de bellas farpas Y rosadas ilusiones En el mundo hay a montones Por desgracia Madre hay una sola Madre hay una sola Y aunque un día lo olvide Me enseñó al final la vida Que a ese amor Hay que volver Las tentaciones son vanas Para burlar su cariño Para ella soy siempre niño Bendita sus canas Bendito su amor Vencido con el alma marcada Sin esperanza Sastiado de la vida Soy yo sensubrín El pobre fallador Sin hallar consuelo A su dolor Colgada en un clavo La guitarra En un rincón La tina abandonada De su sonido Ya no le importa nada Tirado en la catrera No hace más que llorar En alguna ocasión Solo se escucha Esta canción Mocosita No me dejes morir Vuelve al cotarro Que no puedo vivir Si supieras las veces Que he soñado Que de nuevo Te tenía a mi lado Mocosita No seas tan cruel No me abandones Quiero verte otra vez Mocosita No me dejes Que me mata Poco a poco Tu desdén Dormía tranquilo El conventillo Nada turbaba El silencio De la noche Cuando se oyó sonar Allá en la oscuridad El disparo De una bala fatal Corrieron ansiosos Los vecinos Que presentían El final de aquel drama Y lo encontraron Tirado en una cama En un charco de sangre Al pobre payado Pero antes Antes de morir Alguien le oyó Cantar así Mocosita No me dejes morir Vuelve al cotarro Que no puedo vivir Si supieras Las veces Que he soñado Que de nuevo Te tenías a mi lado Mocosita No seas tan cruel No me abandones Quiero verte otra vez Mocosita No me dejes Que me mata Poco a poco Tu deses De Tanto tiempo Que he sufrido Solo pensando En tu amor Tanto tiempo Que he sufrido Solo pensando En tu amor Tanto tiempo Que estoy lejos Lejos de ti corazón Tanto tiempo Que estoy lejos Lejos de ti corazón Hoy que también Hoy que también el recuerdo Es huésped de mi morada Bajo esta noche callada Vuelvo a recordar Vuelvo a recordar tu amor Bajo esta noche callada Vuelvo a recordar tu amor Morena Morena linda Yo te quiero Morena linda Yo te adoro Morena linda Yo te quiero Porque eres tú Tanto tiempo que he sufrido Tanto tiempo que he sufrido Solo pensando en tu amor Tanto tiempo que he sufrido Tanto tiempo que he sufrido Tanto tiempo que he sufrido Solo pensando en tu amor Tanto tiempo que estoy lejos Lejos de ti corazón Lejos de ti corazón Tanto tiempo que estoy lejos Tanto tiempo que he sufrido Lejos de ti corazón Standard Morena linda Yo te quiero Morena linda Yo te adoro Morena linda Morena linda Yo te quiero Porque eres tú Nocturno Nocturno Deselaje deslumbrante Tu encanto Rememoro a cada instante Romance De un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatal y la ciclo cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso cogel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ávido como un niño Necesitando esperar Porque te fuiste mujer Como en un sueño Pujas Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en mi noche Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Dejente no me robes la alegría Sin un lujo luminoso Sin un lujo luminoso Sin un cariño Que ávido como un niño Dejente no me robes la soja Quiere me conano No puedo verte triste porque me mata La carita de bella, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrapas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el santo que brote de tu tristeza Y que todos se enteren fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón ¿Por qué no me comprendes Alicia lo que te amo? No ves que estoy sufriendo que ya no puedo más Paso mis noches tristes pensando en tu cariño No ves que tú podrías acabar con mi existir Yo sufro mucho Alicia A mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Yo sufro mucho Alicia A mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Cuántas veces he querido abrigar nuevos cariños Pero jamás he podido encontrar otro amor igual Es un presentimiento que llevo aquí en el alma Tendría que terminarme partiendo el corazón Es un presentimiento que llevo aquí en el alma Tendría que terminarme partiendo el corazón Música ¿Por qué no me comprendes Alicia lo que te amo? No ves que estoy sufriendo que ya no puedo más Paso mis noches tristes pensando en tu cariño No ves que tú podrías acabar con mi existir Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Yo sufro mucho Alicia, a mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Cuántas veces he querido abrigar nuevos cariños Pero jamás he podido encontrar otro amor igual Es un presentimiento que llevo aquí en el alma Tendría que terminarme partiendo el corazón Es un presentimiento que llevo aquí en el alma Tendría que terminarme Partiendo el corazón Está cercano el día del viaje sin regreso Pero mi rebeldía de soñador y mi moral Ha decaído nunca, tranquilo espero el peso El hado de la muerte para mí todo es igual Ha decaído nunca, tranquilo espero el peso El hado de la muerte para mí todo es igual Jugando con la vida he ganado y he perdido Si a veces he llorado también hice llorar Si mucho hice sufrir también mucho he sufrido Y si he soñado mucho nací para soñar Ya nada me detiene Mi ruta está atrasada Mi ruta está atrasada por eso el triste día al fin lo veo llegar Nada te debo vida Nada te debo vida ni tú me debes nada Mi madre solamente que solo ella me llore Porque el cariño de ella tan solo es realidad Y que después de muerto por mi descanso implore Que yo le tendré sitio allá en la eternidad Mi madre solamente que solo ella me llore Porque el cariño de ella tan solo es realidad Y que después de muerto por mi descanso implore Que yo le tendré sitio allá en la eternidad Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Y que después de muerto por mi descanso implore Hoy somos distintos acaso enemigos Y que después de muerto por mi descanso implore Tú ya no me quieres Ni te quiero yo Porque el remolino Que formó tu orgullo Borró aquel cariño Y nos separó Música Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que sufrir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar No volveré a querer Porque después se sufriré No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Ayer era tu amante Enternecino Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decines a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volveré más Yo mi querer guarda de de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volveré más Yo mi querer guarda de de casar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una básica de barro Cuando la vida se pierda Tras de una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras de una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Marcilla cocida y dura Alma de verdes collados Parro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados Parro y sangre de mis hombres Sol de mis antepasados De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte vuelvo Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti Te adoro bella, te adoro mía, con frenesí, daría toda la vida mía solo por ti. Por tus encantos, por tus desdenes, por tu esplendor, gustoso diera los mismos cielos junto a tu amor. Como quisiera que mi albedrío fuera de ti, por solo un beso de ti, amor mío, con frenesí, pusiera toda la vida mía junto a tus pies. Como quisiera besar tu boca y morir después. Cuando de mi alma salgan suspiros solo por ti, yo de lejos te envío un recuerdo de nuestro amor. Estar presente, decir palabras de gran pasión, propias de seres que siempre se aman con frenesí. Y si el destino loco invencible mata mi fe, arrebatando aquel idilio de amor que fue, ¿sabes qué haría, loco de celos, yo sin tu amor? Robar del cielo aquel cariño que yo perdí. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me mata mi amor. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvidar. Yo no sé que me han hecho tus labios, que alumbra la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenesir. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá comprenesir. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. silencio Sistema audible Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!